En las últimas horas se han viralizado videos que muestran el momento en el que Romeo Santos, vocalista de Aventura, perdió la voz frente a miles de fanáticos argentinos. El hecho ocurrió el jueves 24 de octubre en el Estadio Vélez, Buenos Aires, donde Aventura se presentó con dos espectáculos completamente agotados, reuniendo a más de 85 mil personas en un solo día. A unos 40 minutos de concluir su segunda función, Romeo Santos intentó seguir cantando Perdí el control. Pero finalmente el espectáculo tuvo que terminar antes de tiempo, causando decepción y molestia entre el público que esperaba disfrutar del espectáculo completo. Romeo Santos no quería abandonar a su público que tanto esfuerzo hizo para ir a apoyarlo en sus eventos, y pidió a sus fanáticos que de la única manera que él podía continuar era si ellos ayudaban a cantar sus canciones. Pero lamentablemente el artista tuvo que retirarse tras verse muy afectado de la voz debido al cambio climático y al uso excesivo de la voz en conciertos anteriores. Al parecer todo esto llevó a que este artista empezara a sentir molestia en la garganta. Mis amigos quiero aprovechar el momento para invitarlos a suscribirse a mi canal, que siempre traigo contenidos muy interesantes de bachata. Pueden buscar, pueden entrar aquí en mi canal y verificar el catálogo que tengo de diversos contenidos de bachata. Así es que te invito a que te suscribas, que comentes y compartas mi contenido. Así concluyo este contenido esperando que te haya gustado y no olvides compartir, no olvides suscribirte. Gracias y nos vemos en un video similar.